Vaya abuela, nos vemos ¿Y Maray? ¿A dónde vas? Abuela, vengo ahora, es que tengo una cita en la peluquería de la esquina, vengo enseguida ¿Y te vas ahí sin la bendición, mija? ¡Oye, virus rápido! Bueno Ok, abuela, dale, en nombre de Dios En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén Ok No he terminado en la señal de la Santa Juana Dios te salve María y en el... ¿Ya me puedo ir? No, no, faltan los miles de sus... Jesús, 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 Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo El vientre de Jesús Ángel de mi guardia, mi dulce compañía Cuando Josué había despedido al pueblo El agua bendita para que la sangre de Cristo te proteja ¿Ya, abuela, me puedo ir? Ya te puedes ir, que Dios te bendiga, mija No, abuela, ya se me hizo muy tarde, ya yo no me voy a arreglar el pelo, no voy a ningún lado ¿A dónde vas entonces? A dormir ¿No me vas a pedir la bendición? ¡No! 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 ¡No!